El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 Destacó que los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía, y la sociedad y millones de personas han modificado sus patrones de vida para protegerse e incluso emigrar de sus comunidades para salvaguardar su integridad, y cambiar la estrategia del combate al narcotráfico. En vivo, AMLO presenta su Plan Nacional de Paz y Seguridad Justicia Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, afirman ministros. Además por ello señaló que el plan está enfocado primeramente en erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, en segundo lugar, garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Así mismo, generar el pleno respeto y promoción de los derechos humanos. Indicó que se prevé aplicar estrategias multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales dirigidas a atender la crisis en la materia, además de reformas para erradicar la corrupción y rehabilitar la procuración de justicia, entre otras medidas para atacar las causas profundas del auge delictivo, y bajar la base social que haya podido generar la criminalidad. 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Se eliminarán fueros, paraísos fiscales y se van a monitorear en tiempo real las adquisiciones de gobierno. Las declaraciones patrimoniales y de impuestos de los funcionarios serán obligatorias, garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo, y bienestar para reducir la pobreza y la marginación. Garantizar el respeto y promoción de derechos humanos. No se permitirá la represión, ni tortura, y se investigarán todas las denuncias de violación a los derechos humanos, regenerar la ética de la sociedad a través de una constitución moral para mejorar la relación en lo individual y colectivo. 4. Además se promete un gobierno austero honesto, incluyente y respetuoso de las libertades, reformular el combate a las drogas, y reorientar los recursos para aplicarlos en reinserción y desintoxicación. Se busca emprender la construcción de la paz aumentando modelos de justicia que garantizan los derechos de las víctimas con base en cuatro ejes de justicia transicional, verdad, justicia, reparación del daño, y garantía de no repetición de los crímenes. Se impulsarán leyes que contribuyan a poner fin a los confrontamientos armados, y posibilitar los procesos de desarme del crimen organizado. Se incluye una ley de amnistía. 5. Recuperación del control de las cárceles y su dignificación, así como planes para la reinserción social. 6. El nuevo plan de seguridad pública para lograr la construcción de una cultura de paz en la mano de instituciones y población. 7. Se repensará a la seguridad nacional y se reorientará a las fuerzas armadas para fortalecer sus funciones, y estrechar lazos con la sociedad. 8. Se creará una Guardia Nacional para prevención del delito, preservación de seguridad y combate a la delincuencia. 9. Con información de Gabriela Jiménez, Rafael Ramírez y Notimex.